Hola, soy Gabriela Calderón y este es el comentario de El Cato. Hoy estamos con Gustavo Coronel, quien fue miembro de la primera Junta Directiva de Petróleos de Venezuela y anterior representante de Venezuela ante Transparency International. Él ha escrito un estudio que está siendo publicado hoy, 27 de noviembre, por el Cato Institute, en el cual se analiza el nivel de corrupción sin precedentes que hay hoy en la Venezuela de Chávez. ¿Hay una diferencia notable entre el nivel de corrupción en Venezuela durante el gobierno de Chávez y el que había antes? Sí, ahora el nivel de corrupción es mucho mayor. Esto se debe a que en la actualidad los ingresos del gobierno son muchísimo más altos que en el pasado. Ingresos petroleros y también el hecho de que el presidente Chávez ha doblado la deuda nacional desde que asumió el poder. ¿Y cómo cree usted que se diferencia la corrupción de hoy en Venezuela? ¿Y qué papel juega el petróleo en la corrupción que hay hoy día en Venezuela? Yo diría que quizás un término que se puede utilizar hoy en día para la corrupción es que se ha democratizado, aunque suene paradójico, en el sentido de que en el pasado la corrupción estaba reducida al círculo íntimo del presidente que estaba en el poder, mientras que hoy en día la corrupción se ha extendido y parece cubrir una mayor parte de la población. Sin embargo, esto es ilusorio porque lo que está recibiendo esa mayor parte de la población son dádivas, limosnas, que no resuelven el problema estructural de la pobreza en Venezuela, sino que le hacen creer a la gente que está mejor temporalmente. Y si hay procesos de rendición de cuentas, si hay un presupuesto nacional, ¿cómo es que esto puede suceder? ¿Cómo es que esto ocurre? Por la sencilla razón de que no hay un proceso de rendición de cuentas. Chávez controla todas las instituciones del Estado venezolano. No hay sistemas de balance y de contrapesos como en una democracia normal, de manera que tanto la Asamblea Nacional como el Tribunal de Justicia y todos los altos burócratas del gobierno responden únicamente al presidente Chávez. En ese ambiente de ausencia, de independencia de las instituciones, no puede haber una verdadera democracia ni puede haber rendición de cuentas. ¿Y por qué importa esto? Es decir, si siguen habiendo ingresos por petróleo, ¿acaso no mejora esto la condición de las personas de todas maneras? Sí, bueno, los ingresos por petróleo, por supuesto, son temporales, en el sentido de que el petróleo mismo es un recurso que se va a agotar a mediano plazo. De manera que ese dinero debería utilizarse de la mejor forma posible. Lo que pasa es que la gran masa de ese dinero, nosotros estimamos en unos 200 mil millones de dólares los dineros que han ingresado al Tesoro Nacional durante la presidencia de Hugo Chávez, han sido esencialmente malgastados o objeto de robo por parte de los funcionarios principales del gobierno. Este robo se lleva a cabo de dos maneras. En primer lugar, hay una gran cantidad de dinero, alrededor de 20 mil millones de dólares que han sido utilizados por Chávez en comprar lealtades y adhesiones a su revolución en otros países del hemisferio occidental y también en el mundo entero. Ha hecho 5 mil millones de dólares en compras de armas a Rusia y España. Y en el plano doméstico, por supuesto, una gran cantidad de este dinero está siendo utilizado en estos programas sociales que son de muy corto plazo, que no representan la solución verdadera para los problemas de la pobreza venezolana, sino que le dan a la gente esa ilusión de estar mucho mejor ahora. Eso también explica, por supuesto, el hecho de que Chávez sigue siendo popular, porque en la medida en que distribuye el dinero a manos llenas, en esa misma medida sigue siendo popular. Pero como el petróleo no va a durar eternamente, ni los precios del petróleo necesariamente van a continuar siendo altos, llegar al momento en que la gente se frustre y quiera un cambio radical de su gobierno. ¿Cuál ha sido el efecto de las políticas de Chávez en esa sección de la población que él dice defender, es decir, los más pobres de Venezuela? Sí, hoy en día la pobreza en Venezuela ha aumentado. Ha pasado a cubrir de un 45% a un 55% de la población durante el periodo de la presidencia de Hugo Chávez, de acuerdo con los índices que guarda las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas acaba de terminar su estudio sobre la pobreza, y Venezuela es uno de los países en América Latina que se ha comportado de la peor manera, lamentablemente. Y en materia de alimentación, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la llamada FAO, acaba de establecer que los venezolanos tienen un índice del 11% de desnutrición. Un 11% de la población venezolana aparece desnutrida en comparación con un 4% cuando Chávez comenzó su presidencia. De manera que es paradójico que en una época en la cual los ingresos petroleros están en un nivel récord, los problemas sociales y económicos de los venezolanos se han agudizado. Este ha sido el comentario del Cato. Muchas gracias por escuchar.